Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo. Loco, mirad la puñetera pobre aldea, el caos que se ha formado aquí, o sea que... Hola, es el mismo aquí White Thunder en otro juego, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, que estamos en un vídeo un tanto diferente y peculiar, porque vengo a enseñaros una cosa muy, pero que muy chula, que me gustó mucho, y ya sabéis que si queréis seguir viendo esta sección en el canal, tenéis que reventar el botón de los likes, de acuerdo, tenéis que pagar muchísimos likes, y este vídeo va a tener un reto de likes bastante complicado, y va a ser de... adivinad cuántos likes, adivinad cuántos likes va a haber que tener en este vídeo, adivinad cuántos likes va a haber que tener en este vídeo, adivinad cuántos likes. adivinad cuántos likes tenéis que superar si queréis seguir viendo esta sección en el canal, chicos y chicas, efectivamente, tenéis que conseguir en este vídeo la cantidad de likes de... por ejemplo, mira, mira, a ver si podéis, vale, a ver si podéis, a ver si conseguís entre todos y entre todas, chicos y chicas, conseguir que en este vídeo, vale, todos, todos tenéis que darle like en este vídeo con todos los dedos de la mano, ¿sabéis qué quiere decir eso o no? Vale, coged las dos manos, las juntáis y plom, y le dais a like, vale, a ver si conseguís completarlo, chicos y chicas, tiene que haber 5.000 me gustas. Hoy os traigo un vídeo de una cosa que me ha llamado la atención bastante y quiero compartirlo con vosotros, y se trata de unos comandos, por así llamarlos, vale, que los vais a tener en la descripción del vídeo, con los cuales, perdón, podremos crear mundos extraplanos de los más extraños que hay ahora mismo en Minecraft. El primero que os traigo hoy en cuestión, porque van a ser varios, de acuerdo, es el de TNT, vale, muchos sabréis que existe TNT Rank, que se supone que se corre por encima del TNT, y, bueno, perdón, por encima de arena con pressure plates, y cuando lo pisas, pues, se cae el TNT, y tú te caes también, vale, pues sería un mundo, un mundo de esto, vale, cabe decir una cosa, y es que esto, aunque parece que no, es súper complicado, porque, es que sinceramente, es que sinceramente, no me da tiempo ir corriendo, no me da tiempo ir corriendo. No sé que me ponga, por ejemplo, aquí, vale, y empiece ya a correr, no te da tiempo en esta versión de Minecraft, y es un mundo, como podéis ver, está súper guapo, porque, es que sincero de TNT, tío, es que es un mundo completo de TNT Rank, de hecho, el aldeano, si le tiras, dices, a chupar, al aldeano, eh, aldeano, por favor, aldeano, mira, te quiero invitar sutilmente a que te tires, vale, por aquí, por ahí, muy bien, sí, por ahí, por ahí, estaría perfecto, estaría muy bien para que la gente pudiera verlo, como sería que te caes al vacío, que te tires, coño, gracias por caerte de una santa vez, un mundo hecho de puñetero TNT Rank. Vale, como podéis ver, se puede correr por ahí todo el tema, pero es súper complicado, y una cosa que no me mola mucho del mundo, es lo siguiente, vale, y es que cuando estamos corriendo por ahí, si en algún momento dado no somos suficientemente rápidos, palmamos directamente, morimos. De hecho, quiero probar una cosa, y es a ver si con una poción de velocidad, una poción de velocidad, podremos correr por encima de esto, quiero comprobarlo, a ver, vamos a ver. No, no jodas, tíos, igual no puedes, no, no puedes, tío, no puedes ni con una poción de velocidad, que coño, vale, pues esto sería el primer mundo, ¿de acuerdo? Un mundo entero hecho de bloques de TNT y de arena, un TNT Rank, un TNT Rank en un mapa entero. Y aquí estamos, chicos y chicas, en un nuevo mapa super plano, también super extraño, y concretamente, perdón, hoy en este vídeo, perdón, tampoco, en esta parte del vídeo, concretamente, os traigo un mundo super plano lleno de puñeteras saplings. O sea, todo lo que veis en el terreno ahora mismo son saplings, o sea, saplings, 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 todo por todos sitios, tierra, y esto es una puñetera locura, y es una puñetera locura porque, como podéis ver, todo el rato están creciendo árboles. Pero esto, aquí no se queda la cosa, ¿vale? Esto es lo más divertido, barra gracioso, barra random de esto. Es que si ponemos el Gamerule, por ejemplo, el Gamerule Random, Tix, Piz, y lo ponemos, por ejemplo, en 4, ¿vale? Técnicamente, los árboles y todo, como podéis ver, debería crecer mucho, 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 fucking mucho más rápido, o sea, es una jodida invasión. Y de hecho, si lo subimos, por ejemplo, a 100, ¿qué pasará? Si lo ponemos en 100, oh, Dios mío, ay, Dios mío, oh, Dios, oh, Dios, es una locura, oh, Dios mío, la generación de, ay, la madre que me parió, compañero. Pero, ¿qué es esto? Vale, espera, vamos a jugarnos a más, vamos a ponerlo en 1000 a ver qué pasa. Vale, en 1000 creo que he hecho un poquito la liada padre porque creo que directamente se me va a petar Minecraft, se me va a petar Minecraft o no. Me está yendo ahora mismo a 50 FPS y mirad que tengo buen ordenador y es que se me hace, a ver si puede jugar, poder si puede jugar, pero va súper lagueado, o sea, mirad por favor, por el amor de Kisus, mirad la velocidad de spawn de los árboles, tío, o sea, en este mapa tienes que sobrevivir todo el tiempo posible sin que los árboles te coman, porque es que, es que te comen los árboles, tío, crecen por todos sitios, da igual por donde andes, va a aparecer un árbol en ese preciso instante y vas a morirte. Oh, Dios mío, es una fucking locura, me encanta, este mundo está bastante guay, bastante guay, aunque es una jodida comida de cabeza, o sea, por favor, mirad esto, tío. Pero es que, mirad esto, ¿os parece esto lo normal? Mirad esa pequeña villa, ¿vale? Esta villa tan amorosa, tan pequeñita, tan linda, tan cuta que tenemos por aquí, en menos que canta un gallo, va a estar invadida por árboles, de hecho, como podéis ver, todo el rato, todo el puñetero rato, están generándose árboles, es una puñetera jungla, tío. Pero sabéis que es lo más gracioso y lo más guay y lo más chulo de esto, de este vídeo, que aquí no se queda la cosa. Aquí estamos en otro nuevo mapa, compañeros, en otro nuevo preset, esta vez os traigo una preset que se llama Lava Survival, no sé cuántos, que creo que en pocas palabras hay que hacer aquí es sobrevivir sin que todo se prenda fuego, porque como podéis ver, justo debajo se encuentra la lava y por si no lo sabéis, el heno se prende fuego, se supone, ¿vale? Se supone que se prende fuego con la lava, así que vamos a poner Gamerule, Gamerule, ¿vale? Random Tick Speed en 30, por ejemplo, y vamos a ver qué ocurre, a ver si yo estoy en lo cierto o estoy equivocado, porque me da la ligera impresión de que está un poquito bug este mapa, me da la ligera impresión de que está un poquito bug, porque creo, llamadme loco, creo que tiene que estar aquí el heno, o sea, una capa más encima, para que se prenda fuego, aunque puede ser que me haya equivocado, puede ser, pero vamos a ver, vamos a poner esto en 100, tampoco, a lo mejor eso no hace falta, bueno, no sé, pero se supone que el mapa se llama Lava Survival, ¿vale? Lava Survival, ahora mismo no es que haya lava, ¿vale? No tenemos que sobrevivir en nada, pero os hacéis idea, ¿no? ¿Os hacéis idea? Sí, correcto, perfecto, pasemos a la siguiente preset del mapa. Espera, 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 Nachete, vamos a ver, vamos a ver, ¿en serio no os vas a dejar sin nada? ¿En serio no os vas a demostrar cómo funciona este mapa? ¡No, compañeros! Mirad, sorpresa, esto funciona así, atentos porque esto va a ser un puñetero caos, ¿vale? Mirad que he puesto un poquito, ¿vale? He puesto un poquito de mecherito por aquí, y sabéis lo que va a pasar, ¿no? ¿Sabéis lo que va a ocurrir con esto? Por haber puesto tantísimo fuego en un mundo entero de paja, ¿verdad? O sea, sois conscientes de que todo el mapa ahora se va a quemar, de hecho, técnicamente, debería quemarse a una velocidad, coño, que no sé hablar, increíble, y es más, vamos a poner la prueba, vamos a poner por aquí, eh, fueguitos random, ¿vale? Para que se vaya expandiendo en esta dirección, y vamos a ver hasta dónde puede llegar esto, sinceramente, sinceramente, yo pensaba que se iba a quemar mucho más rápido, no, no veo que se esté quemando muy rápido, vamos a ponerlo en mil, hostia, la he cagado. Vale, sí, en mil ya se nota más, vamos a ponerlo, por ejemplo, en dos mil, a ver qué pasa, en dos mil. Oh, tía, chaval, oh, tía, oh, tía, pero tío, mira la velocidad a la que se come el mapa, ¿esto? Espérate, 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 20 mil, esto quizás no tenía que haberlo hecho. 20 mil creo que es mucho, llamadme loco, pero creo que 20 mil es demasiado, y atentos, por favor, mirad esto. Mirad, mirad el puñetero destrozo que está haciendo, el puñetero fuego en el mapa, tío, es que se come todo el mapa, es que el fuego se come todo el mapa, no sé si habrá algún punto en el cual se va a extinguir, no estoy ahora mismo seguro, sí, se va extinguiendo por diferentes partes, pero aún así, loco, mirad qué puñetero caos, qué guapo, tío. Mirad, chicos y chicas, si el anterior os pareció una puñetera locura, vosotros sabéis lo que estáis viendo ahora mismo, o sea, mirad mis FPS, por el amor de Dios, miradlos, voy a 14 FPS, estamos en un mundro, en un mundro, en un mundo extraplano, de acuerdo, de la planta esta de Lend, ¿vale? La, bueno, la fruta esta de Lend, que ahora mismo no sé cómo se llamará, ahora mismo creo que era Corus o algo de este estilo, por favor, mirad lo petado que me va, vais a ver una locura, puede ser que mi ordenador explote, espero que no, game rule, atentos game rule, random tick speed, vamos a ponerlo en mil y a ver qué pasa, compañeros del gameplay comentado, compañeros del gameplay comentado, creo que he roto mi ordenador, puede ser que hay, joder, wow, wow, es que mirad a la velocidad a la que crece, tío, es que mirad a la velocidad a la que crece, compañero, what the fuck, mirad eso, o sea, es que literalmente, antes estaba súper lagueado porque estaban creciendo poco a poco, pero ahora como están creciendo de golpe, pasa esto, tío, o sea, el típico, y pasa esto, pues esto es lo que pasa, compañeros, esto es lo que pasa, que de hecho voy a sacar una foto porque esto es absurdo de, mira, mira, voy a sacar una foto, esta foto va a ser para la miniatura, ¿vale? Esta foto va a ser para la puñetera miniatura, mirad, mirad la aldea, tío, loco, mirad la puñetera pobre aldea, el caos que se ha formado aquí, o sea, que es que no, no, no hay nada, o sea, la aldea es esto, esto es la aldea, esto es la puñetera aldea, mira, mira, voy a alejarme un poco más, ¿vale? Así, F2, ¿vale? Para la miniatura, atentos, por favor, por amor de Jesus, mirad esto, que no se puede vivir, que los aldeanos van a morirse comidos por las plantas, tío, que es una locura, en fin, vamos al próximo. ¡Ey! ¿Qué pasa, compañeros y compañeras? Mirad, ahora se viene uno un tanto diferente, un poco raro, de hecho, os vais a quedar seguramente con cara de qué coño está pasando, porque hoy concretamente os traigo una preset, hoy, ¿por qué digo hoy, tío? ¿Por qué digo hoy? Os traigo ahora mismo una preset, ¿vale? que es de Silverfish, o sea, es de puñeteros lepismas, ¿vale? Los típicos lepismas, de hecho, mi saludo es hola que hace lepisma aquí, White Thunder, en otro juego, ya lo sabéis, vale, pues, este, este preset, ¿vale? Es de lepismas, y si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, ¿vale? Espero no equivocarme, se supone que todo esto, esta piedra, es piedra de, bueno, como lo podéis ver, de monstruos, o sea, de monstruos de lepismas, literalmente, técnicamente, al romperlo, técnicamente, digo, técnicamente, al romperlo, deberían de aparecer lepismas, así que vamos a probar con gamemode ese, vamos a romperlo, para ver qué demonios pasa, para ver si aparecen más y más y más, porque si mal no recuerdo, reitero con mi, con lo que acabo de decir, deberían de aparecer lepismas cada 2x3, según minamos unas cosas u otras, van apareciendo lepismas progresivamente, o eso me suena, eso me suena, puede ser que me equivoco, no más seguro, pero técnicamente, coño, uf, 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 hay mi madre, pero técnicamente, debería ser así, lo que no tengo es por qué no aparecen más, puede ser por los ticks, a ver, gamemule, random tick, speed, mil, por ejemplo, no creo, sinceramente, no lo creo, pero voy a probarlo, a ver si por algún casual, por algún casual, es así o no es así, a ver, vamos, no, rompete, 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 carajo, no sé qué tengo que hacer, no sé qué tiene que hacer, pero bueno, este mundo sería un mundo entero de silverfish, compañeros, pasamos al siguiente, ¿de acuerdo? pasamos al siguiente, que ahora os voy a traer uno también, que tiene que ser muy jodidamente fucking raro y guapo, ¿y qué coño es esto? a ver, yo sinceramente, os voy a decir directamente, ¿de acuerdo? no me voy a poner a andar por este puñetero mundo, por el amor de dios, no me voy a poner a andar por este puñetero mundo, porque tiene que ser fucking, fucking, fucking horrible, pero como podéis ver, está súper guapo, porque es como, por así llamarlo, ¿vale? digamos que es como una ciudad, ¿vale? es como una ciudad súper grande, que siempre se está expandiendo, en la cual la gente y los NPCs en general no se deben de poder mover, porque como es todo puñetero a tela de araña, los compañeros tienen que estar aquí estancadísimos, que no se pueden mover, y... joder, es que esto tiene que ser el infierno, tío, si es que estás todo el rato moviendo te lento, ¿qué pasa, compañero? ¿tú? ¿tú, señor? el que esté abajo, ¿te encuentras bien? ¿estás bien? ¿te duele algo? en fin, pues nada, churruxicas, me ha gustado mucho, mucho, muchísimo este vídeo, ya sabéis que si queréis seguir viendo vídeos de este estilo, tenéis que reventar el botón de los me gustas, y nada, nos vemos en la próxima, adiós, un fuerte abrazo a todos y a todas, y os quiero un montón, chao, y hasta la próxima, ¡adiós! Por cierto, si me escucháis hablando un poquito abajo, estoy bien, tranquilos, estoy bien, lo que pasa es que es muy tarde, es un poquito tarde cuando estoy grabando esto, y no quiero que los vecinos me odien, en fin, hasta la próxima, ¡adiós!